Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar una función cúbica en la calculadora gráfica TI-89. El primer paso es ingresar la función en la calculadora. Entonces, con la calculadora encendida, presionamos el diamante F1 para llegar a la pantalla y es igual. Ingresemos HDX en I1. Entonces, presionemos la flecha hacia arriba, borremos esta vieja función e ingresemos la nueva función. Entonces hemos elevado X al poder de 3, más X elevado a la potencia de 2, menos 17X más 15. Presione Enter. Comencemos graficando esto usando la ventana estándar. Para hacer esto, presionaremos SOM, y luego el número 6 para el estándar de SOM. Si ya tenemos la ventana estándar, podríamos presionar el diamante F3 para el gráfico. Mirando el gráfico, observe cómo esta ventana no es tan mala. Podemos ver este mínimo relativo aquí, pero lo que no podemos ver es el máximo relativo en algún lugar aquí arriba. Así que ajustemos la ventana manualmente aumentando el I máximo. Observe cómo también podemos aumentar el mínimo de X y disminuir el máximo de X. Para la ventana, presionamos el diamante F2. Cambiemos F mínimo a digamos, negativo 8, Enter. La X max a positivo 8, ingrese. Dejemos la escala X en 1. Ahora cambiemos al mínimo y para decir 20 negativo, ingrese. Y cambiemos el máximo y a digamos positivo 50, ingrese. Cambiemos la escala y a 10, ingrese. Y ahora veamos nuevamente el gráfico presionando el diamante F3. Comprenda que tenemos una vista mucho mejor de la función cúbica. Aumentemos el máximo y solo un poco más. Así que voy a seguir adelante, y presionar el diamante F2 para la ventana, desplazarme hacia abajo hasta F máximo y cambia esto a 60. Es común tener que volver a la ventana más de una vez para hacer ajustes. Grafiquemos la función nuevamente presionando el diamante F3. Ahora tenemos una buena vista de la función cúbica. Sin embargo, si graficamos esta función a mano, encontraríamos las intersecciones, así como el máximo relativo y el mínimo relativo. Así que también encontremos estos en la calculadora gráfica. Comencemos por determinar el máximo relativo y el mínimo relativo. Presionemos F5 para el menú matemático. Podemos determinar el mínimo relativo usando la opción 3, y el máximo relativo usando la opción 4. Presionemos 3 como mínimo y ahora determinemos este mínimo relativo aquí. Pide el límite inferior, lo que significa que desea colocar el cursor a la izquierda de este mínimo relativo. Presionemos la flecha derecha, digamos aquí, presione Enter. Presiona la flecha derecha. Ahora está pidiendo un límite superior, por lo que debe colocar el cursor a la derecha del mínimo relativo, digamos aquí, y presione Entrar. Observe cómo a continuación tenemos las coordenadas aproximadas del mínimo relativo. Son aproximadamente 2,7 negativos. También determinemos el máximo relativo, entonces presionaremos F5, opción 4 para máximo. Límite inferior significa mover el cursor a la izquierda del mínimo relativo. Entonces presionaremos la flecha izquierda. Digamos aquí, Enter. Límite superior significa al lado derecho del máximo relativo, digamos aquí, Enter. Vemos las coordenadas aproximadas de este máximo relativo. Avancemos y presionemos Escape. Ahora determinemos dónde cruza el eje horizontal derecho, que deberían ser las intersecciones horizontales. Hacemos esto usando la función 0 en el menú matemático. Presionaremos F5, opción 2 para 0. Busquemos la intersección horizontal o 0 más a la izquierda aquí. Luego, el límite inferior significa mover el cursor hacia la izquierda, o en este caso, debajo de la intersección horizontal. Digamos aquí, Enter. El límite superior estaría a la derecha de la intersección horizontal, digamos aquí, Enter. Entonces la intersección horizontal, nuestra intersección es el punto negativo 5, 0. Sigamos adelante y encontremos el siguiente. Presionaremos F5 para matemáticas, número 2 para 0. El límite inferior nuevamente estaría a la izquierda de esta intersección horizontal aquí, así que presionemos la flecha derecha. Desplácese hacia la derecha. Observe cómo todavía estamos a la izquierda de esta intersección horizontal, así que presionaremos Enter. El límite superior estaría a la derecha de esta intersección horizontal, digamos aquí. Entonces presionamos Enter. Las coordenadas de esta intersección son 1, 0. Te dejaré seguir adelante y encontrar esta última intersección horizontal utilizando el mismo proceso. Si todavía quisiera puntos adicionales en este gráfico, podemos usar la función de tabla. Para acceder a la función de tabla, presionamos el diamante F5. Sin embargo, antes de comenzar a desplazarnos hacia arriba y hacia abajo en la tabla, presionemos F2 para establecer la tabla. Cambiemos el comienzo de la tabla a cero, ingrese. Dejemos el cambio de tabla por unos y dejaremos la opción independiente en automático. Así que seguiremos adelante y presionaremos Enter. Volviendo a la tabla, ahora podemos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo y seleccionar los puntos convenientes que queramos, que tal vez queramos trazar para hacer un gráfico a mano. Observe que cuando X es cero, el valor y correspondiente es 15. Esta sería la intersección vertical. Usando toda esta información, Encontramos muchos de los componentes clave de esta función cúbica, y también deberíamos poder graficar esto a mano si es necesario. Espero que hayas encontrado esto útil.